Yo, yo, hey, un saludo a toda la gente, pa' los que están presentes ya, pa' los que están detrás de la pantalla, directamente del valle, les presento a mi hermanito Pitoco, me junto a Arica y Palina Gota, vos solo seguí aquí a Nota, popa. Por los rincones de las poblaciones del desierto, se acerca un pobre acero caminando por el pavimento, no te miento, me conocen como nervio de acero, un peligro pa' la sociedad y pa'l mundo entero. Ven, tómame como ejemplo y entenderás por qué tanteé con que el rey y su templo, no cumplo ni respeto los diez matamientos, no me gusta perder el tiempo. Voy sin miedo, plantando mi bandera, soy un guerrero del clan de la humadera que salió con cinturón negro. Tengo una misión que cumplir y no hay tiempo de espera, mientras recoro con mi coro por la ciudad del morro, su sonrisa se la borro al saber que está bien del gorro, como un brujo saco porro, están pidiendo socorro, tranquilo cachorro. Sin olvidar tu esencia esencial, tenemos que crear el conocimiento popular, tenemos el derecho, el derecho de progresar, no te dejes controlar, no te dejes engañar. Oye, no te quedes dormido, seguimos creando con este talento adquirido, por eso es que viajamos en la frecuencia del sonido, sigo aquí con mis viejos conocidos. La mentira, el arte le reside, muchos no viven sino que sobreviven, sin sabiduría no hay entendimiento, no quieren ignorantes, no se olviden. Te quieren ignorante, ponele aguante, seguimos en esto, no colgamos los guantes, solo seguimos sonando como antes, con más fuerza, con mucho más desplante. Aquí no paramos, solo soltamos este flow, somos caminantes del desierto, que venimos con un conocimiento, con un mensaje, tratando de plasmar en el cuaderno la frase, sin disfrace, quitando el disfraz a este sistema. Seguimos haciendo esto, con un dilema, quizás lo podrás llamar antema, pero yo sigo en esto, mira, sí, esto que suena, y no paramos, tú sabes que ya sigue, seguimos pa' delante, mira, así se vive, algunos sobreviven, no pueden llegar al final del mes, pero igual no sé qué pasa con el gordo pez, que solo está devorando, al pez pequeño, mira, lo sigue exploteando. Seguimos en esto, no te olvides de que la injusticia siempre está presente, no te olvides de la injusticia social, no te olvides, de tus ganas de luchar, no te olvides, de esa esencia esencial, no te olvides, no te olvides, no te olvides, de la injusticia social, no te olvides, de tus ganas de luchar, no te olvides, de esa esencia esencial, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Voy creando rimas, enrolando un bate, alejate de la internet, del comemente, escápate, despabilate, desconectate, son nuestras acciones del día a día que no hacen ser diferente, ten cuidado con tus oponentes, con sus malas intenciones y su veneno, bien potente, el que no me crea que abajo comente, vivo en los suburbios, escapando de los pacos y de la muerte. Negro Juan, dame suerte, cuídame de mis pasos y de toda mala gente, hoy en día la envidia es mucho más frecuente, malditos hipócritas no son capaces de darme enfrente, enfrente, no es que naricen que eres heavy, vamos ciego, no le creo cuando me informo luego, a darme cuenta que nos manipulan como fichar de juego, es cuando voy a guarder, no escribo todo lo que veo, una conexión, mi mano con el cerebro, soy un enfermo que no tiene remedio, si te parezco conocido, apústame con el dedo, soy el renegado llamado Juan Sin Miedo. Yo, 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 yo. Bueno hermano, ahora, quiero aprovechar para mandar un saludo a toda la gente, para que estés ahí presente hermano, quiero agradecerle, a mi hermano que me ha acompañado en este track hermano, Pero desde ahora, van a quedarse conmigo Así que 1, 2, 3, come on